¿Cuál es el gol de Picante Monismo? Bueno, abrió un poco y les dio tranquilidad, pero luego era como golpe a golpe el inicio del partido. Sí, sin duda. Es como el fútbol, que hace el gol, te abre el partido y te da más chance a jugar también. Y yo creo que salieron muy de los locos para arriba y ahí se crearon más espacios para nosotros para contraatacar. Bueno, ahora se vienen dos rivales contra los que ya jugaron. ¿Eso también es bueno conocer los rivales y demás en este cierre de la serie? Sí, ahora ya, creo que este domingo no, para los próximos jugamos con Nacional. Ya le conocemos que en los papeles es el más débil del grupo, sin duda, pero no deja de ser difícil. Y intentaremos sellar la clasificación en casa ahora.